Este video fue grabado por un agente encubierto de la policía de Bogotá que por varias semanas se infiltró en la banda delincuencial Los Parroquianos. El agente encubierto hizo parte de esta organización, compraba sustancias estupefacientes, se ganó la confianza de Alias Pongo, que era el líder de esta organización, y Alias Pongo trabajaba junto de la mano con su hermano. Por nueve meses la SIGIN y la Fiscalía le siguieron la pista a esta banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme. En plena luz del día, en el parque más exactamente desarrolló la fortaleza, alrededor de colegios, comunidad de niños, toda la situación, y se logra materializar a estas personas, se logra comprobar realmente que existe la venta de sustancias estupefacientes. Gracias a la investigación se hicieron efectivas las órdenes de captura contra seis integrantes de esta organización. Con un promedio de comercialización de 600 papeletas de bazuco, las cuales venían afectando precisamente a los adolescentes de la localidad, y posteriormente algunas afectaciones que hemos tenido en lesiones personales y contra la vida. Aunque los cargos no fueron aceptados por los procesados, sí fueron enviados a prisión. La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez con función de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Esta investigación inició gracias a una denuncia ciudadana que alertó la difícil situación que se estaba viviendo en la localidad. Otro importante resultado de la policía se produjo fue en el Meta. Allí encontraron a alias Monoleche, una persona que estaba en el cartel de los más buscados de la ciudad de Bogotá por cometer hurtos en el sistema integrado de transporte público, especialmente en la localidad de Ciudad Bolívar. Hurto a personas, pero también bajo la modalidad de rompevídeos. Escuchamos al general Libreros, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Haría parte de un grupo delincuencial dedicado al hurto de personas mediante la modalidad de atraco y rompevídeos. Generando armas de fuego y costos constantes, apropiándose de las pertenencias de los usuarios del sistema integrado de transporte público.